Música Hola amigos, volvemos a encontrarnos en Señales para la Vida. Hoy, desde el primer bloque, vamos a ver la importancia de cambiar un neumático en ruta. Sabemos que han ocurrido varios accidentes sobre este motivo. Música ¿Sabía usted que circulando a 50 kilómetros por hora necesita para frenar 12 metros, mientras que circulando al doble, es decir, a 100 kilómetros, necesita 4 veces más de distancia? Ahora lo sabe. Recuerde, al doble de la velocidad, necesita 4 veces más distancia. Cruzada Solidaria por la Vida La Pantera Rosa también va a cambiar un neumático. Vamos a ver esta situación. Música 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 Transporte Pedro Antonio Pérez SRL Es una empresa de transporte de leche refrigerada, es una empresa de transporte de leche refrigerada con más de 47 años de trayectoria, fundado por Pedro Antonio Pérez como una empresa familiar. Nuestro objetivo es asegurar, nuestro objetivo es asegurar, nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, lo que nos permite saber quién está conduciendo en forma online, en todas sus unidades. Música Música Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, controlando tiempo y condiciones de tráfico, para llevar a sus clientes rentabilidad y seguridad las 24 horas. Con una flota numerosa de camiones, realizamos viajes nacionales e internacionales a diferentes empresas líderes, como Nestlé, La Sibila, entre otros. Transporte Pedro Pérez SRL Música Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados Accidentes de Tránsito en Firmat y la Zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al Dr. Luis Méndez y Asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo, le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03-465-423-954-421-971 Antes de disfrutar de tus merecidas vacaciones, asesorate en Méndez Automotores Sociedad Anónima Concesionario oficial FIA Puntos vitales de revisión Luces y sistema de señalización Neumáticos Nivel fluidos Parte inferior carrocería Y pérdida de líquidos Frenos Climatización Extintor Escobillas y cinturones Tiempo estimado de revisión 20 minutos Obligatoria y sin cargo ¿Escuchaste bien? ¡Gratuita! Opcional revisión para BTV Incluye tren delantero y trasero Acercate a nuestra concesionaria Hacé tu viaje seguro y placentero Encontranos en Sarmiento 1344 Firmat Teléfono 03465 424 234 Este verano Siguen las actividades recreativas y saludables para toda la familia Cine Ritmos Deportes Espectáculos Y muchas propuestas más En vacaciones Los buenos momentos están cerca de casa Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Ahora para ir a Tuamoto No hace falta tener moto Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios Donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos Que no son solo para usuarios de motos Ropa térmica de primera piel Se usa debajo de la ropa normal Guantes Cuellos polares Anteojos de sol Deportivos Cámaras filmadoras GoPro GPS Camperas Busos Botas Y ahora incorporamos relojes Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma Espectaculares Modernos Juveniles y cancheros Además podés pagarlos con todas las tarjetas Hasta en 6 cuotas sin recargo Vení a Tuamoto Y hacé la tuya Avenida Rivadavia 1476 Teléfono 03-465-423-607 Firmar Respetemos las señales Es para cuidar nuestra vida Estuvimos con el técnico superior en seguridad vial Juan Caldo Conversando sobre el tema de sustancias peligrosas Y esto nos dijo Bueno, sustancias peligrosas son Todas aquellas sustancias Que no permiten O que le hacen mal A la vida humana A la vida animal A los vegetales Y a la contaminación ambiental Todo eso está catalogado Como sustancias o mercancías peligrosas Esas mercancías Desgraciadamente las tenemos en rutas En las cuales Las vemos circulando permanentemente En distintos tipos de vehículos Bueno, tenés cloro Tenés etanol Mentanol Etílico Ácido muriático Tenés una infinidad De mercancías Que son muy peligrosas ¿Qué relación hay entre Esas sustancias peligrosas Tránsito Y seguridad vial? La relación es muy directa Sustancias peligrosas Es decir Llevamos Posibilidades de De accidentes graves Y muertes Todo eso tiene que estar Muy bien Reglamentado Y Por la seguridad Y por el tránsito También Está Debe y está Regularizado De hecho Que hay Una ley Que es la 24.051 Que es la que regula Todo lo que es El manipuleo De lo que es Las sustancias peligrosas Lo que son Los vehículos Cómo tienen que estar Construidos Adaptados Tienen todas normas Y También Cómo es El Digamos El acarreo Cómo es La descarga La carga El traspaso Y todo lo demás ¿Verdad? Antes de disfrutar De tus merecidas Vacaciones Asesorate en Méndez Automotores Sociedad Anónima Concesionario oficial FIAT Puntos vitales De revisión Luces y sistema De señalización Neumáticos Nivel fluidos Parte inferior Carrocería Y pérdida De líquidos Frenos Climatización Extintor Escobillas Y cinturones Tiempo estimado De revisión 20 minutos Obligatoria Y sin cargo ¿Escuchaste bien? ¡Gratuita! Opcional Revisión para BTV Incluye Tren delantero Y trasero Acercate a nuestra Concesionaria Hacé tu viaje Seguro Y placentero Encontranos En Sarmiento 1344 Firmat Teléfono 03465 424 234 Este verano Siguen las actividades Recreativas y saludables Para toda la familia Cine Ritmos Deportes Espectáculos Y muchas propuestas más En vacaciones Los buenos momentos Están cerca de casa Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Venía Tuamoto El paraíso de las motos Contamos con la más variada línea de repuestos y accesorios para tu moto Y el más completo stock en indumentaria para disfrutar de tu moto Para brisas Baúles Caballetes Guantes Equipos térmicos Trajes para lluvia Calzado Y la más completa línea en cascos de las más importantes marcas mundiales Como Shoen AGB Arai Nolan LS2 Y Suomi El calificado servicio técnico para todos los modelos Contamos con las herramientas más modernas para el tratamiento de tu moto Tu moto y todo lo que vos necesitan Lo encontrás en Tuamoto Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook Tuamoto Firmat Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados Accidentes de tránsito en Firmat y la zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo Le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03-465 423-954 421-971 Frente a una escuela debe pasar de espacio máximo 20 kilómetros Las sustancias, obviamente que son diversas sustancias Pero generalmente los vamos a ver todos en camiones De los cuales tienen que estar todos identificados por placas Las placas tienen que estar puestas en la parte trasera, en la parte delantera En la parte trasera del remolque, en la parte delantera del tractor Y a los costados Las formas son muy diversas, depende de la mercancía que lleven Generalmente todo lo que son ácidos Están transportados por envases Todos protegidos por una parte Digamos que no Por aceros que no son corrosivos Y aparte tienen una Una envoltura, digamos Que protege por el posible derrame O filtraciones De los equipos El resto son tanques El gas también se transporta Y está considerado como sustancia O mercancías peligrosas Los combustibles Están catalogados como mercancías peligrosas Y es frecuente De la manera más fácil que nos vamos a dar cuenta Viendo la cartelería Sabemos que hace muy poco Sucedió un accidente lamentable Porque falleció un firmatense Entonces la pregunta es Ante un accidente ¿Cómo debo actuar? Porque creo que ese Era un camión de sustancias peligrosas ¿Verdad? Sí, el camión estaba Transportando un 1760 Que sería Un ácido corrosivo El cual En el contacto con el agua Producía gases Altamente nocivos Que podían llegar A la muerte De los individuos ¿Verdad? Tuvimos Es decir Fue una desgracia Para nosotros Los firmatenses Porque Ha fallecido Una persona De nuestra ciudad Pero tuvimos La gran suerte De que no se haya No haya salido a mayores Primero por la experiencia Y la habilidad Que tuvo el conductor Del camión Para no reaccionar En casos En casos Normales Porque uno Lo primero que Atina a hacer Es a esquivar En el momento Que uno lo ve El conductor Tuvimos Una pericia Muy Muy importante Llevó el camión De una manera Muy Muy profesional Y por eso No pasó a mayores ¿Verdad? Eso fue En horario nocturno Y lo cual Me llevó A hacer Unas cuantas Investigaciones De las cuales Afortunadamente Pude comunicarme No con El CNRT Nacional Sino A nivel Provincial Que en realidad También me Interesaba Esa Respuesta Los camiones Con esas mercancías Los vehículos Con esas mercancías Están habilitados O sea No hay una Contravención Que diga Que no pueden circular En horario nocturno Si bien la ley 24.449 Y su decreto Reglamentario 779 Barra 95 No está muy claro En el inciso S No está muy clara La reglamentación Y cómo es el transporte La compañía Podía transportarlo Y podía viajar de noche Lo que sí está Reglamentado todo En base a A sus paradas Y demás Ahora para ir a Tuamoto No hace falta tener moto Vení a disfrutar De nuestro sector De indumentaria Y accesorios Donde vas a encontrar Una amplia variedad De artículos Que no son solo Para usuarios de motos Ropa térmica De primera piel Se usa debajo De la ropa normal Guantes Cuellos polares Anteojos de sol Deportivos Cámaras filmadoras GoPro GPS Camperas Buzos Botas Y ahora incorporamos relojes Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma Espectaculares Modernos Juveniles y cancheros Además podés pagarlos con todas las tarjetas Hasta en 6 cuotas sin recargo Vení a Tuamoto Y hace la tuya Avenida Rivadavia 1476 Teléfono 03465 423 607 Firmar Este verano Siguen las actividades recreativas y saludables Para toda la familia Cine Ritmos Deportes Espectáculos Y muchas propuestas más En vacaciones Los buenos momentos Están cerca de casa Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Antes de disfrutar de tus merecidas vacaciones Asesorate en Méndez Automotores Sociedad Anónima Concesionario oficial FIA Puntos vitales de revisión Luces y sistema de señalización Neumáticos Nivel fluidos Parte inferior carrocería Y pérdida de líquidos Frenos Climatización Extintor Escobillas y cinturones Tiempo estimado de revisión 20 minutos Obligatoria y sin cargo ¿Escuchaste bien? ¡Gratuita! Opcional Revisión para BTV Incluye tren delantero y trasero Acercate a nuestra concesionaria Hacé tu viaje seguro y placentero Encontranos en Sarmiento 1344 Firmat Teléfono 03465 424234 Estudio de abogados Luis Méndez y asociados Accidentes de tránsito en Firmat y la zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al doctor Luis Méndez y asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo Le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos Estudio de abogados Luis Méndez y asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03465 423 954 421 971 Continuamos con nuestros informes Y hoy vamos a tratar el exceso de velocidad En rutas que atraviesan distintas localidades En el informe anterior de nuestro programa hablamos sobre cómo el estado de las rutas influyen en los accidentes de tránsito Hoy trataremos el exceso de velocidad en rutas que atraviesan ciudades donde la velocidad debe descender a 60 kilómetros Opinión personal sigue siendo excesiva Especialmente en ciudades atravesadas totalmente por una ruta Y donde quedan barrios divididos por la misma En estos lugares donde se ven a diario cruzar la ruta a peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, mamá con cochecitos, etc. Las personas arriesgan su vida y dependen de la conducción de las personas que circulan a altas velocidades superando los 60 kilómetros Pero aclaremos también que nuestra visión de la cultura de seguridad vial es mínima Damos un ejemplo Si las autoridades construyen un puente peatonal para dar mayor seguridad vial La mayoría pasa por debajo Y como esto, muchísimas cosas más hacemos mal Por costumbre o desconocimiento Concluyendo sobre este tema Exceso de velocidad en rutas que atraviesan ciudades Lo que observamos es la falta de conciencia con la que manejamos Qué bueno sería que empezáramos a cuidar y a respetar nuestra vida y la de los demás Y por parte del estado, más control 40 más, sí Transporte Pedro Antonio Pérez SRL Es una empresa de transporte de leche refrigerada con más de 47 años de trayectoria Fundado por Pedro Antonio Pérez como una empresa familiar Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado Desde su carga hasta la etapa de entrega Gracias a su sistema de seguimiento satelital E identificación de choferes Lo que nos permite saber quién está conduciendo en forma online En todas sus unidades Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado Desde su carga hasta la etapa de entrega Gracias a su sistema de seguimiento satelital E identificación de choferes Controlando tiempo y condiciones de tráfico Para llevar a sus clientes rentabilidad y seguridad las 24 horas Con una flota numerosa de camiones Realizamos viajes nacionales e internacionales A diferentes empresas líderes Como Nestlé, La Civila, entre otros Transporte Pedro Pérez SRL Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados Accidentes de tránsito en Firmati la zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al Dr. Luis Méndez y Asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo Le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral De los perjuicios sufridos Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03-465-423-954-421-971 Vení a Tuamoto El paraíso de las motos En Tuamoto podrás encontrar la más variada gama de modelos De las principales marcas del mundo Honda Yamaha Kawasaki Suzuki Ducati Harley BMW Guerrero y Corben Las mejores usadas elegidas del mercado Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook Tuamoto Firmat Este verano Siguen las actividades recreativas y saludables Para toda la familia Cine Ritmos Deportes Espectáculos Y muchas propuestas más En vacaciones Los buenos momentos Están cerca de casa Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Antes de disfrutar de tus merecidas vacaciones Asesorate en Méndez Automotores Sociedad Anónima Concesionario Oficial FIA Puntos vitales de revisión Luces y sistema de señalización Neumáticos Nivel fluidos Parte inferior carrocería Y pérdida de líquidos Frenos Climatización Extintor Escobillas y cinturones Tiempo estimado de revisión 20 minutos Obligatoria y sin cargo ¿Escuchaste bien? ¡Gratuita! Opcional revisión para BTV Incluye tren delantero y trasero Acercate a nuestra concesionaria Hacé tu viaje seguro y placentero Encontranos en Sarmiento 1344 Firmat Teléfono 03465 424 234 Me gustaría, si vos me permitís Darle un mensaje a todos Estos chicos jóvenes Que hoy tienen suerte De tener una moto en sus manos Chicos jóvenes Que tienen un auto en la mano Que tengan cuidado Que no es un juego Porque El chico, digamos No estaba alcoholizado El chico se durmió Muy importante Pero uno se da cuenta Cuando un chico está Está alcoholizado Pero Él no, no, no No, este chico no estaba alcoholizado El papá le decía ¿Por qué no te quedaste? Creo que Creo que estaba en la casa De un amigo No sé No, dice Yo me quise venir a casa Estaban cerquita Y nomás Creo que un cuadrado más Y ya doblaban para Y ya volaba este chico Para su casa Darlo al campo Y Y te vuelvo a repetir Esto Esto es para los chicos jóvenes Que cuando salen a la ruta No tomen No, no, no Usen el cinturón Porque a nosotros Nos sirvió de experiencia Esto A pesar, te repito De que siempre subimos Subimos a la trafi Y Y todos con cinturones Todos con cinturones O sea, eso es importante Que lo destaque Porque a veces El cinturón de seguridad Ah, sí, salgo Y no me lo pongo Vos fijate Que en este tipo de accidente Lo que le salva la vida Es el cinturón de seguridad Los apoya a cabeza Porque si no Nosotros salíamos Por Digamos Por el parabrisas Porque Que es verdad El golpazo Que pegamos Y Bueno O sea, que consecuencias físicas Por suerte No, rasguño Nada más Golpe Que después del otro día Aparecían moretones Por todos lados Pero bueno Pero está bien Y con respecto al equipo De música Y tenemos Porque es también importante Es la herramienta de trabajo Que tienen ustedes No, no Seguro Seguro Ya estuvimos En la compañía de seguro Nos pudieron Un presupuesto Por Por todas las cosas Vereadas Y bueno Seguro Es para la vida Seguro En tseolay.com.ar Intentemos Un cambio En nuestra cultura vial Para proteger Nuestra vida Y la de los demás Nos volvemos A encontrar El próximo martes A las 20 y 30 horas A las 20 y 30 horas